El 0 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, un día justamente para hablar de los avances en materia de investigación, para apoyar a las personas que tienen HIV. Y bueno, de esto vamos a hablar ahora con la médica infectóloga Valeria Lanís, quien además es la vicedirectora del Hospital San Antonio de Padua y con quien tenemos el gusto de conversar ahora. Hola, doctora, ¿cómo le va? La saludo. Hola, sí, buen día. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias por el contacto con Puntela M. Como decíamos, en esta fecha tan importante, para hablar sobre las novedades que hay respecto al HIV, al SIDA. ¿Qué nos puede comentar de la situación en general en Río Cuarto de personas que están realizando tratamientos que tienen, por ejemplo, HIV? Bien, mira, en cuanto a novedades, digamos, puntuales, digamos, no hay novedades, digamos, grandes en cuanto a los tratamientos que se están realizando son los mismos implementados últimamente. Digamos, hay drogas, obviamente, que están en distintas partes de estudio de acuerdo a los tratamientos realizados, pero que, digamos, no hay una novedad mayor en cuanto a diferencias al año pasado dentro de los pacientes que se atienden tanto en la parte pública como en la parte privada. Claro. Prácticamente se pueden acceder a drogas determinadas, pero que también depende del tipo de paciente y depende del tipo de patología que esté o en el momento alguna droga puntual también para rescate. Hay campañas que justamente promocionan esta adherencia al tratamiento de las personas que tienen HIV, justamente con esta cuestión de que se puede disminuir la carga viral y hacerla indetectable. Y si es indetectable, también se hace intrasmisible. ¿Esto es así? Claro, claro, claro. Es, digamos, a lo que venimos pregonando, digamos, desde hace bastante tiempo, ¿sí? Desde que empezaron los tratamientos antirretrovirales, la fase, digamos, de la era de implementación de los tratamientos antirretrovirales, apuntan a esto, a poder llegar, el objetivo del tratamiento antirretroviral, precisamente es poder llegar a una carga viral indetectable, ¿sí? Que, con lo cual, obviamente, el paciente puede llevar una vida totalmente normal, ¿sí? Y poder desempeñarse con sus tareas, con su familia, con su vida normalmente, y seguir siempre, obviamente, con el objetivo de tomar la medicación en tiempo y en forma y llevando los controles que, a medida que el paciente adquiere un estado eje de estabilidad y de esta carga viral indetectable no requiere que sea un control tan cercano y tan frecuente, digamos, con el médico. O sea, se asemeja prácticamente a llevar y poder llevar una vida de tranquilidad y de un paciente que, si bien tiene una enfermedad crónica inflamatoria, puede desempeñarse totalmente con solo tomar su medicación y hacer los controles respectivos de acuerdo a la fase que esté o el inicio que tenga de su medicación. Respecto a la medicación, recuerdo también una época en la que había que tomar como muchas píldoras, ¿esto ha disminuido? ¿Y cómo es la calidad de vida de una persona que tiene HIV, doctora? Mira, lo que te decía recién, la calidad de vida te vuelve a decir que se asemeja a la de una persona más allá que tenga una enfermedad crónica inflamatoria, que es lo que produce en realidad el HIV en las personas, se asemeja a una vida prácticamente de normalidad, ¿sí? Pero sí, antes, obviamente, en el inicio de la era antirretroviral, los pacientes tomaban muchísimos medicamentos y de cada medicación muchas píldoras a lo que le llamaban en aquel momento un cóctel y era algo que era realmente incómodo para ellos en cuanto a las reacciones adversas que tenía y a la incomodidad de tomar varias pastillas que eran intolerables o varios horarios, digamos, divididos en el día. Entonces, bueno, esto era así, que no fuesen adherentes a esta medicación. Hoy los tratamientos son muchos más prácticos, más tolerables, que hace, obviamente, que llegue a esto, a una carga viral indetectable, más adherencia y una mejor calidad de vida para ello. ¿Por qué, doctora, todavía no hay una vacuna? Incluso en estos tiempos en los que hablamos tanto de la vacuna contra el coronavirus, también mucho se ha hablado de las vacunas contra, por ejemplo, para prevenir también la transmisión del HIV o para, bueno, tratar alguna de estas enfermedades. ¿Por qué todavía no tenemos la vacuna? Obviamente que, bueno, hay varias líneas de investigación. Tratar, obviamente, de erradicar a aquellos que tengan la enfermedad, a generar tratamientos en aquellos que tienen la enfermedad. Hay una vacuna, lógicamente, para impedir adquirirla. Ha sido complicado en todos estos años, lógicamente, que no la tenemos. Pero, bueno, obviamente que no se bajan los brazos y se sigue luchando en contra de esto. Pero creo que la mejor lucha es que todos seamos responsables al momento de, obviamente, nuestras prácticas sexuales. No implica no tenerlas, sino que tenerlas, obviamente, libremente, pero con toda la conciencia de lo que hacemos y con todo el cuidado lógico de lo que tenemos que hacer. Esa es, digamos, la mejor vacuna, te diría hoy, para evitar tenerlo. ¿De mínima? Claro, claro, eso. Ser lo más lógico en esto. Esa, digamos, es la idea prioritaria. Y realizarse testeos, obviamente, para poder hacer un diagnóstico temprano y no llegar tarde a este diagnóstico. No solamente de esta enfermedad de transmisión sexual, que es una, obviamente, de las mías, pero sino también de otras enfermedades de transmisión sexual, que, obviamente, lo pueden tener a mano en cualquier lugar, tanto público como privado, al alcance para poder realizar ese testeo, que en muchos lugares, obviamente, pueden contar no solamente con una extracción de sangre del brazo, sino también con una punción en el dedo en un test rápido. Entonces, pueden dirigirse a su médico de más confianza o sacar un turno con alguien que no conozcan, pero animarse a si no han tenido algún cuidado o hace mucho que no se hace en un test, porque esto, a ver, esto es para todos y esto nos puede ocurrir a todos. Hacerse y hacerse un test es hoy el mejor cuidado. ¿Recuerda usted, doctora, qué días son disponibles en el hospital para hacer este testeo o directamente sacar turno? Mira, directamente tratar de llegar, obviamente, a hacer la consulta en el turnero, en el laboratorio, para poder canalizar la consulta. Este año, lógicamente, ha sido atípico en todo el mundo en contexto de esta pandemia. Por lo tanto, todos sabemos muy bien que ante la protección de las personas, muchas veces se han disminuido muchos turnos, se han reestructurado muchos lugares de salud, entonces han cambiado lugares de estación o de testeo y han cambiado horarios de consultorio. Entonces, bueno, es necesario ahora, obviamente, retomar ante una mayor estabilidad, es necesario retomar ciertos turnos. Pero lo más importante es dirigirse al laboratorio para preguntar o al personal administrativo de admisión que ellos se van a saber orientar para realizarlo. Siempre funcionó el CEPAD acá en el hospital los días miércoles, donde está, obviamente, a cargo de las infectólogas de la institución, de la doctora Rondán, de la doctora Domínguez, con todo un equipo de laboratorios, y de servicios sociales que acompaña, digamos, en esto. Por último, doctora. Sí. ¿Aumenta año a año la cantidad de pacientes, de personas que tienen HIV, que contraen HIV? Mira, en cuanto a las valoraciones, en realidad hay una tendencia a una disminución en cuanto a la detección de casos. Vuelvo a insistir, este año ha sido atípico en todo tipo de patologías, no solamente en esta, porque, obviamente, la gente también ha tenido miedo de acercarse a las instituciones. Es un año totalmente atípico, pero, obviamente, que hay una disminución en la incidencia de la enfermedad. Pero, también, dependemos, obviamente, de que la gente, por voluntad propia, se testee más, además de que el personal de salud y todos los que trabajamos en salud, también solicitemos el testero. Pero, hay una tendencia, en realidad, a la disminución. Este año ha sido atípico, pero, la idea es, obviamente, retomar y concientizar a la población de que lo solicite el test. Perfecto, doctora. Clarísima, seguiríamos conversando con usted de este tema, pero, bueno, será por otra oportunidad y le agradecemos nuevamente el contacto con Punta de la M. Bueno, bueno. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.